Vamos continuando con nuestros mensajes a través de este medio, vamos ahora a reflexionar y a meditar nuevamente en la Palabra de Dios. Y ahora vamos a encontrar nuestro pasaje para meditar por unos momentos allá en Lucas capítulo 24 y versículos 1 al 7. Dice la Biblia, El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. La resurrección de Cristo no fue producto de causas naturales. La resurrección es puro milagro. Una intervención de hechos sobrenaturales, en definitiva, es un acto puro de Dios. La resurrección del Señor Jesucristo en la iglesia primitiva es el punto clave de su predicación. El mensaje del Evangelio que formulaban los predicadores que entonces anunciaban el mensaje, comenzaban hacia atrás, o hablaban hacia atrás, es decir, comenzaban con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y esto explicaba la ignominiosa muerte en la cruz del Calvario, y al mismo tiempo explicaba todos los actos que nuestro Señor Jesucristo había realizado durante su vida en este mundo. Ahora bien, en una ocasión en que el apóstol Pablo defendía su punto ante el rey Agripa, Festo, uno de los gobernantes que lo tenía custodiado, el cual lo sacó para que presentara su punto de vista delante de Agripa, cuando escuchó la perorata, la enseñanza, la predicación del apóstol Pablo, de pronto se levantó y le dijo, estás loco Pablo, las muchas letras se han trastornado, y entonces le responde al apóstol Pablo, no estoy loco excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey sabe esto delante del cual estoy hablando. ¿Crees, oh rey Agripa, a las profetas? Yo sé que creen. ¿Qué? ¿Se juzga cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Ahora bien, si Dios levantó a Jesucristo, entonces este Dios que levantó a nuestro Señor Jesucristo es una realidad. Él lo levantó. El Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos es un poder personal que demuestra su interés por el hombre mediante actos prácticos en su favor. Pues bien, este hecho trae algunas lecciones para nuestra vida, lecciones que tenemos precisamente descritas en el pasaje que nosotros estamos considerando. Por eso en esta hora vamos a hablar en lo que nosotros podríamos llamar las enseñanzas en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué enseñanzas nosotros tenemos aquí? Son enseñanzas que se encuentran en este pasaje. Si lo examinamos, nos daremos cuenta que nos vemos reflejados aquí, pues hemos pasado por experiencias similares. Es por eso entonces que en esta hora vamos nosotros a ver qué es lo que nosotros aprendemos a través de este pasaje y qué enseñanzas en la resurrección nosotros tenemos para nosotros. Bien, en primer lugar, que a veces las buenas intenciones a veces de nada sirven. Las buenas intenciones a veces de nada sirven. Esto es lo primero que aprendemos y es lo que nos dicen los versículos 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Es más, estas buenas intenciones, si llegaran a concretarse, serían perjudiciales. Definitivamente serían perjudiciales. ¿Cómo lo saben? Estas santas mujeres se habían esmerado en preparar especias aromáticas y ungüentos. No sabemos cuánto hayan gastado, pero, pero, debe de haber sido una buena cantidad, porque dice que ellas se esmeraron precisamente para reunir estas especias aromáticas, estos ungüentos, a fin de que ellas pudieran ir posteriormente a ungir el cuerpo del Señor Jesús. Su intención era buena y sus deseos aceptables, pero no apropiado, ni mucho menos oportuno. Imaginémonos con el temor de Dios, con reverencia y temor, que su deseo se haya cumplido. Que Dios haya dicho, hombre, estas mujeres se molestaron tanto en reunir estas especias. Estas mujeres se preocuparon por buscar ungüentos para ungir a Jesús bien. Y el gasto que hicieron, definitivamente, lo que nosotros vamos a hacer, el Señor, Jesucristo, Dios, vamos a decirlo así que hayan pensado. Bueno, vamos a esperar un poco. Vamos a esperar para que estas mujeres lo unjan, para que estas mujeres cumplan su propósito. Imaginémonos por unos momentos lo terrible y espantoso que hubiera sido para nosotros. Nuestros pecados no hubiesen sido perdonados. Nuestra vida no estaría en salvación para vida eterna. Y muchas otras cosas habrían sucedido si estas mujeres cumplen aquella buena intención que ellas tenían. ¿Cuántas veces nuestras buenas intenciones destruyen un bien mayor? Porque no sabemos decirle no a aquella buena intención. Por ejemplo, tenemos algún problema que resolver y estamos en los últimos momentos para ir a resolver este problema. De repente, alguien llama a la casa. Es un amigo que quiere vernos. Entonces la familia le responde, viene a verte. Pero yo tengo que arreglar este problema. Hombre, hace tanto tiempo que no lo ves. Y además, todo lo que tiene que hacer para llegar contigo. Dígate desde cuándo que no lo ves. Entonces nos ponemos a reflexionar. Sí, es una buena intención de nuestro amigo que viene a vernos. Pero, ¿y el problemón que nosotros tenemos? Entonces comenzamos a ser indecisos. No sabemos qué hacer. Se pasa el tiempo. El amigo no llega y el problema se resuelve. ¿Qué pasó? No, simplemente nosotros no cumplimos con lo que debimos de haber hecho por la buena intención del amigo. Por eso alguien ha dicho, las buenas intenciones, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Una simple comida. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto en este sentido o hemos experimentado? Hay una comida que nos hace daño. ¡Que nos hace daño! Pero es así que una persona, un vecino, un amigo, no sé, una amiga nos servía una alimentación para nosotros. Y en esos momentos pensamos, pero esto me hace daño. Entonces tal vez nuestra mamá o nuestro amor, los amigos que están por ahí dicen, pero te la envió, ¿con cuánto sacrificio te envió esta comida? Dios, Dios, Dios actuó y no le interesó que aquellas mujeres se levantaran de mañana, llevaran, llevaran sus ungüentos y llevaran también sus especias, él levantó a Jesucristo. ¡Jesucristo se levantó de la tumba! Los designios de Dios tenían que cumplirse y por encima de lo que fuera, el designio de Dios se cumplió y Cristo resucitó. Por eso, mis amados y mis hermanos, mis amigos, a veces las buenas intenciones hacen daño y son perjudiciales. Pero no solamente eso, en segundo lugar, el error humano de buscar a Cristo entre los muertos. Versículos 4 y 5. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mis amigos y mis hermanos, hay lugares donde los que buscan a Jesús nunca lo van a encontrar. Por más que busquen con diligencia, y por más sincero que sea su deseo, nunca van a encontrar a Jesús en obras muertas. Porque Cristo no está entre los muertos, Cristo vive. Obras muertas, no está en el ritual y el ceremonialismo, no se encuentra allí. Puede ser muy vistoso y muy pomposo, pero Cristo no está en ese lugar. Si hay algo espectacular y grandioso, son los seres con vestiduras resplandecientes que se les aparecieron a aquellas mujeres. Pero sólo para desengañarlas, para decirles, ¿Por qué buscas? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Debemos nosotros de entenderlo. En obras muertas jamás encontraremos al Señor Jesús. Por más diligencia que nosotros pongamos, por más que sean nuestros deseos encontrarlo allí, podemos nosotros hacer miles de cosas, pero nosotros no vamos a encontrarlo allí. Y Cristo vive, y Él está ahora a la diestra de Dios. Jesucristo vive. Otros creen que van a encontrarlo en los mandamientos, incluso los mandamientos de la ley de Dios. Y por eso dicen, bueno, yo voy a encontrar a Jesús. ¿Por qué? Porque yo no robo, yo no mato, yo no bebo. Es decir, cuestiones que enseñan los mandamientos. No es a través de la ley ni de los mandamientos. No es el hecho de portarnos bien. No, mis amigos, y no mis hermanos. Es a través del Cristo vivo. A través del Señor. Es más, estas mujeres también guardaron los mandamientos. Vean lo que nos dice en el versículo capítulo 23, ahí mismo, y versículo 56, dice, Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Conforme al mandamiento. E inmediatamente después, cuando ya llegó el primero de la semana, cuando ya estuvieron todos preparados, fueron. ¿Y qué fue lo que encontraron? A nadie. Es decir, el propósito al cual ellas tenían, no lo encontraron, que era al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está vivo. El Señor Jesús vive. Dijo el Señor, Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es en su palabra. Es en su nombre. Es en lo que nosotros vemos a través de su palabra, que nosotros encontramos vida. Y vida en abundancia. Porque Él vive. Acordémonos, no está entre los muertos. Está entre los vivos. Hoy vive y vive para siempre. Y por último, por último, La falta frecuente de olvidar lo que se nos ha enseñado. La falta frecuente de olvidar lo que se nos ha enseñado. Versículos 6 y 7. Vean. No está aquí. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. El Evangelio que nosotros predicamos es el Evangelio de un Salvador vivo. Nosotros no enviamos a las personas que buscan a Dios ante un crucifijo, a la imagen muerta de un hombre muerto. No. Porque Cristo vive. Y en ese sentido, nosotros debemos de entenderlo. Nosotros, para que podamos comprender exactamente esto, hemos nosotros de entender que Jesucristo, nuestro Señor, el cual murió, el cual fue crucificado y sepultado, Cristo se levantó de los muertos. Y ahora Él está vivo. ¡Cristo vivo! ¡Cristo vive! Y dice a la gente hoy, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Sí, Él es el único que puede hacernos descansar. En estos momentos, en que la situación prevalece conforme nosotros vemos, hemos de tener un mensaje único y verdadero, el cual es Jesucristo. El cual te dice y el cual nos dice, Vengan a mí y yo los haré descansar. Vengan a mí, que en Él está la respuesta. En Cristo está la respuesta. ¿Por qué? Porque Él es un Salvador todopoderoso, porque aquel que pudo levantarse de los muertos, tiene todo el poder ahora que ha resucitado. Porque nosotros, mis amigos y mis hermanos, solemos olvidarlo. Los ángeles les dijeron, Acordaos. Y sí, ellas se acordaron, porque se acordaron en el momento en que cimbró la memoria de aquellas santas mujeres, inmediatamente se acordaron, pues dice el versículo 8, el versículo 8 de este capítulo. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Entonces, cuando los ángeles les dijeron, pero no solamente eso, los mismos apóstoles lo habían olvidado. Fíjense lo que nos dice a continuación, en el versículo 9 en adelante. Dice, Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once, y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María Madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mar, a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. O sea, que ni él se acordaba tampoco. A pesar de que cuando les enseñó esto, Pedro le dijo, No te suceda tal cosa, Señor. Entonces Cristo le dijo, Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las cosas, no pones los ojos en las cosas de arriba, sino en los de la tierra. Le dijo Satanás a Pedro. Pues ni una sí se acordó. ¿Por qué? Su mente estaba embotada. Él no se acordó. Mis hermanos, una cuestión así impacta. Pero a él ni siquiera eso le impactó. A propósito, esto me recuerda, en una ocasión, la experiencia que incluso yo viví. Una experiencia, bueno, realmente chistosa, podemos decirlo así. Estábamos en una clase de oratoria en aquel entonces, cuando yo era estudiante, y había una estudiante con nosotros que no era parte de la generación, pero le había tocado con nosotros tomar esta clase, le tocaba tomar esta clase, era la clase de oratoria que impartía el profesor Rubén Ortiz Frutis. Entonces, yo en esta ocasión, me tocó dar el discurso en la clase de oratoria. Cuando di el discurso, entre algunas cosas, pues dije algunas palabras, alguna expresión que dice más o menos así. Y van moneando por la calle. Claro está, que cuando terminaba uno el discurso, el profesor se levantaba, daba algunas opiniones, observaciones, y algunas críticas. Cuando terminó mi discurso, el profesor se levantó y dijo a la clase, les he dicho, ¿acaso no les he dicho que no deben de mencionar regionalismos en los discursos que ustedes pronuncian? Porque en muchas ocasiones no los van a entender. A ver, ¿qué es? Va moneando. ¿Qué es eso? Entonces le levanta Norma Varela, que es la muy estudiante que les digo, Norma Varela, que era de Caborca Sonora del Mero Norte. Ella inmediatamente se levanta y le dice, ¡Ay profesor! Pues moneando viene del verbo monear. Yo moneo, tu moneas, ellos monean, nosotros moneamos. Y entonces el profesor se rió, todos los ritmos, ya quedó como algo anecdótico. Es decir, impacta. Y a mí todavía no se me olvida. Lo recuerdo, se ve en cuando de repente lo recuerdo. Ahora bien, el apóstol Pedro no lo recordó, a pesar de que aquella ocasión fue algo impactante que le dijo el Señor. Pero, incluso, los compañeros de él tampoco, tampoco lo recordaron. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo, ya resucitado, se encontró con dos personajes, dos discípulos en realidad que iban camino de Maús. Entonces comenzaron a platicar, se juntó con ellos, ¿de qué hablan? Dice, ¿acaso tú no sabes acerca de los acontecimientos que han sucedido en estos días? Dice, no, ¿qué acontecimientos? Y entonces le empiezan a hablar. Y en el versículo 21 dice, en el versículo 21 de este capítulo, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. Imagínense nada más. Ni ellos tampoco lo recordaron, a pesar de que iba caminando con ellos. Eso significa, mis amigos y mis hermanos, que nosotros necesitamos recordar siempre. Por eso es la enseñanza y la predicación de la palabra. Si nosotros con frecuencia lo olvidamos, lo olvidamos, imagínense, los que jamás escuchan palabra de Dios, menos se acuerdan. Es por eso que nosotros necesitamos escuchar palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Cristo ha resucitado para darnos vida, y en Él solamente se encuentra exactamente las palabras que Él dice, y las enseñanzas que Él nos da, y los actos que Él ha realizado a nuestro favor. Él ha resucitado. Recordémoslo siempre. Cristo vive y vive para siempre. A Él sea la honra, la gloria, y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Mis amigos y mis hermanos, están en mis oraciones, todos ustedes. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga.